¡YES! ¡OH MY GOD! Estamos en un nuevo video Y el día de hoy Bueno, despertare lo paso El día de hoy, estaba yo cuando desperte Y me puse a ver Mi cuenta de Youtube Y vi Y tenia mas de 200 ¡YES! ¡OH MY GOD! Pero eso fue ¡Genial! Hemos Logrado 200 suscriptores Osea, es genial, para mi es genial Y además Que yo recuerdo que puse La intro, una intro que no era tan buena Cuando logre los 50 suscriptores Pero ahora, tenemos 200 suscriptores Y más adelante Cuando llegamos a los 250 suscriptores Tal vez Haga un especial Así Así Por 200 suscriptores Que he cumplido más Y bueno Les quiero agradecer solamente a ustedes Porque ustedes son los que se suscriben Algunas veces les digo a mis amigos Que se suscriban a mi canal y lo hacen Y algunos le dan like a mis videos Y quiero agradecerles por todos esos comentarios buenos Aunque Varios noches me han dicho Muchos Me han dicho Que hagan videos mas largo O de gameplay Y bueno Esas cosas Esas cosas Los haré mas adelante En serio En serio Lo haré mas adelante Bueno Los videos van a ser mas largos Como es de que Este Está durando 48 segundos En este momento Si estoy de acuerdo Bueno Y bueno Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Porque Hemos logrado Estos suscriptores Y bueno Solamente eso Adiós Ademas Este video se lo muevo Ya que Ya me lo iba a cortar Porque lo tenía muy largo Y Bueno espero que les haya gustado Si es así Les pueden darle like al video Y bueno Espero que les haya gustado Muchas gracias a ustedes Por los 200 suscriptores Adiós Uhhh ¿Te olvido saludar bien? No Dije ¿Qué tal? Solamente dije No te he sentido Perdón No 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 No